La Secretaría desde este nuevo año tiene una nueva visión hacia nosotros y esto es muy importante porque el nuevo Secretario es de Libertador, el señor Sergio Chacón, así que prácticamente los ojos están puestos acá, pero necesitamos que nos acompañen. Necesitamos que el empresariado, que el guía de turismo, que el dueño del hotel, que el dueño del transporte, que el dueño del restaurante, nos acompañe. Cuando digo nos acompañe, por ejemplo, que nos traigan su folletería, que nos traigan su tarjeta, que nos pregunte, que participen de las capacitaciones. Por ejemplo, ahora el 5 de julio, junto con el Intayuto, estamos largando un curso de manufacturación de frutas tropicales. Nosotros tenemos, usted sabe, mango, palta, hay maracuyá y de todo, así que estamos viendo la posibilidad de buscar, junto con este evento, que se va a hacer una vez al mes durante 12 meses, de encontrar algún producto gastronómico que nos identifique y que sea atractivo para el turista. Eso sería el 5 de julio, estamos viendo el lugar. Y el 6 y el 7 tenemos un curso para mucama. Así que es muy importante, como digo, que nos preparemos, que aceptemos la inversión que hace la Secretaría, porque es un gasto, ¿no? Es un gasto el traer el capacitador, trasladarlo, que esté aquí, en ese afán y en ese anhelo de que nosotros tengamos la gran oportunidad de desarrollar el turismo en la ciudad. ¿Los hoteleros van a recibir alguna visita en este tiempo? Sí, el 3 de julio vienen, y esto no es para fiscalizar ni controlar nada, es simplemente conocerlo. La Secretaría quiere saber quiénes son los que trabajan prestando este servicio, saber sus inquietudes, sus necesidades, sus anhelos, sus expectativas, y también proponerle nuevas pautas de trabajo que están llegando del Ministerio de Turismo. En ese sentido, la idea es darles promoción, incluirlo dentro de la cartilla de promoción que tiene la Secretaría, o sea, salir en la página web, salir en la folletería. Así que el 3 de julio estaremos con Sandra Olmos y la gente de fiscalización, pero no para controlar nada, digamos, afín al funcionamiento, sino para conocerlo. La Secretaría quiere tener un mayor acercamiento del lado humano, digamos, con el dueño, con el emprendedor. Así que estaremos visitando a los hoteleros y, bueno, espero que nos recepcionen. Correcto. ¿La temporada oficialmente se larga? Sí, estamos esperando que el Secretario, dentro de su agenda, pero estamos ya, creo, que va a ser el 10 de julio. Así que estamos viendo el horario, creo, quiero que sea algo diferente, no solamente protocolar. Vuelvo a hacer la invitación. Me gustaría que estén los hoteleros con una mesita, mostrando su hotel, el que tiene un restaurante, van a estar obviamente los artesanos. O sea, que hagamos algo diferente y, en virtud de ello, ¿por qué no potenciarlo para el año? También tenemos el 1 de agosto, la Pachamama, la plaza, como lo llamo. También tiene el apoyo de la Secretaría de Turismo y del Ministerio. Así que, bueno, dentro de todo, unas carteras de trabajo bastante prolongadas, pero siempre con esa meta y ese entusiasmo de poder desarrollar el turismo, que es la tarea que nos han asignado. ¡Gracias!